Vaya Agencias 20 de febrero, 201.901.331 SER 0 Un estudiante de 14 años agredió a su maestra al interior de la secundaria técnica. No, 30, ubicada en la comunidad del Calvario, en Calpulapan, en el estado de Tlaxcala. El joven apuñaló en al menos siete ocasiones a la profesora que el día lunes le descubrió navajas y cuchillos dentro de su mochila. El estudiante fue citado para el día martes con sus papás para hablar sobre su conducta violenta y lo delicado de traer armas en la mochila. Tras la entrevista, la maestra y los directivos concluyeron en expulsar al muchacho de la institución. Por la tarde, del mismo martes, el joven regresó al plantel, se brincó la cerca y atacó a la maestra de nombre Beatriz N., de 48 años de edad, causándoles heridas en pabellón auricular izquierdo y cara. La mujer se reporta estable de salud por lo que será dada de alta en las próximas horas. Por los hechos aquí, descritos se inició una denuncia y la unidad especializada en procuración de justicia para adolescentes, que dará a cargo del caso. Ser cero.